Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval, el 19 de febrero de 2021 realizó búsqueda, salvamento y rescate de cuatro tripulantes incluyendo un menor de edad, a bordo de la embarcación de bandera nicaragüense de nombre Calipso, la cual quedó a la deriva por desperfectos técnicos en el motor a 1.5 millas náuticas al norte de la Barra de Río Indio, región autónoma de la Costa Caribe Sur, rescatando con éxito a todos los tripulantes. Asimismo, en el marco de las tareas de apoyo a la población, del 17 al 19 de febrero de 2021, a través de efectivos militares del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval, en coordinación con el Hospital Primario Ethel Candler, participó en jornada de abatización en barrios del municipio de Corn Island, con el objetivo de eliminar los criaderos de mosquitos transmisores del dengue y otras enfermedades, abatizándose 137 casas e inspeccionándose 754 depósitos, eliminando 411 criaderos y tratando 343 depósitos, en beneficio de más de 623 personas. De igual manera, el 20 de febrero de 2021 se realizó búsqueda, salvamento y rescate de cuatro tripulantes a bordo de la embarcación de bandera nicaragüense de nombre Shaddai 3, la cual quedó a la deriva por desperfectos técnicos en el motor a 23 millas náuticas al norte de Corn Island, región autónoma de la costa Caribe Sur, rescatando con éxito a todos los tripulantes. Le estamos dando gracias al ejército porque nos ayudó bastante con el remolque, sin la ayuda de ellos no pudiéramos hacer nuestro proceso aquí en el mar porque es bastante riesgoso. Debemos de apreciar la ayuda del ejército, de la naval, porque es necesario, es bastante importante, un espacio bueno para nosotros los pescadores. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.